Bienvenido Bienvenido, cariño de mi alma, vida de mi vida ¿Dónde estabas que yo te buscaba sin poderte hallar? Tu presencia me trajo la dicha del amor primero Y mis sueños por fin se volvieron una realidad Primavera del alma que tanto esperaba Deslumbrante mañana, sol de mi vivir Bienvenido, tu amor que de mi alma disipo las sombras Desde ahora ya nada me importa si te tengo a ti Música Primavera del alma que tanto esperaba Deslumbrante mañana, sol de mi vivir Bienvenido, tu amor que de mi alma disipo las sombras Desde ahora ya nada me importa si te tengo a ti Si te tengo a ti Música Música Música